En este tutorial vamos a hacer un comecocos. Partimos de un rectángulo, un follo y necesitamos un cuadrado. Para conseguirlo, cogemos el vértice superior izquierdo y lo doblamos como anuncamos los otros. Recordamos el rectángulo. Abrimos nuestro triángulo isósceles y ya tenemos nuestro cuadrado. Necesitamos marcar la otra diagonal de nuestro cuadrado para ello, cogemos el vértice opuesto y lo doblamos obteniendo un triángulo isósceles y rectángulo. Abrimos nuestro triángulo y tenemos un cuadrado con sus diagonales. Ahora llevamos los cuatro vértices al punto central formando cuatro triángulos isósceles y rectángulos. Le damos la vuelta a nuestro triángulo y tenemos un cuadrado. Volvemos a llevar los cuatro vértices del cuadrado al punto central. Doblamos el cuadrado por la mitad y repetimos el mismo proceso. Y ahora ya tenemos nuestro cuadrado. Gracias por ver el video.